Como lo establece el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, en sesión extraordinaria del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, se eligió a Héctor Octavio Morales Juárez como presidente de dicho órgano colegiado por un periodo constitucional de tres años a partir de esta fecha y hasta el último jueves del mes de febrero de 2022. La elección se realizó en sesión pública y en votación de sus 19 integrantes. Al tomar la palabra, el magistrado presidente Morales Juárez manifestó su agradecimiento a los integrantes del máximo órgano jurisdiccional por la confianza al elegirlo como presidente. Estoy consciente de la responsabilidad que implica. Ofrezco dar todo mi esfuerzo para que la administración e impartición de justicia siga conservando los estándares de calidad. Asimismo, seré cuidadoso del ejercicio del presupuesto que le ha asignado al Poder Judicial. Enfatizó que respetará la independencia que existe al interior del mismo, ya que desde su experiencia profesional siempre se ha respetado la decisión del juez. Estén seguros de que no habrá ninguna intromisión por parte de esta presidencia en las decisiones jurisdiccionales, les dijo a sus pares. Finalmente refirió que también trabajará para seguir consolidando la independencia que hacia el exterior debe tener el Poder Judicial, procurando el bienestar de la sociedad michoacana, que es por quien se realiza la labor jurisdiccional.